Estas 239,721 familias que decidieron pagar su predial contribuyeron a que hoy sea una ciudad mejor nuestra querida Puebla. Pero además estamos felices porque en unos momentos más vamos a iniciar este sorteo en donde cada una de estas casi 240 mil personas va a tener la oportunidad de llevar su premio. Quien no quisiera de aquí, de los que estamos el día de hoy en este hermoso teatro de la ciudad, que salga nuestro nombre, ¿verdad? Bien, levante la mano quien pagó el predial de su casa. Muy bien, pues hoy los nombres de todos nosotros y de todos quienes pagaron este predial, este 2024, tienen la posibilidad de llevar su premio. Y por eso también debemos estar contentos. Yo estoy aquí haciendo changuitos para que salga mi nombre. Y ahora el sorteo es un sorteo, fíjense, en donde vamos a otongar 15 premios. Todos en efectivo además porque ya eso de ganar coches ya está medio obsoleto. Luego casi uno con un coche. Hay que gastar una gasolina, hay que gastar esto, hay que gastar el otro. Mejor un dinerito en efectivo que nos ayude a invertir, a pagar deudas, a ahorrar o a irnos de vacaciones. Entonces, cada quien decidiera qué hacer con mi dinero, ¿verdad? Entonces, cada quien decidiera qué hacer con mi dinero, ¿verdad? Gracias. Gracias.